Pero no sabes el que muy bien. No, en este mundo no. Podemos son también una organización de mafia, pero no... Mira, Ciudadanos no tiene nada de eso. Bien, pero no les votaste. No, esta vez no. ¿Haber votado a Ciudadanos? No, porque quería votar el voto útil. ¿A la mafia? Sí, no da igual. ¿Crees que votar a la mafia es útil? Espera un momento, espera un momento. ¿Eres mafiosa? No. ¡Viva vos! Moisés, ¿qué opinión tienes del nuevo gobierno? Uf, muy complicada, muchas mentiras. Muchísimas mentiras. ¿Quieres que te cuente alguna? Dime una. Por ejemplo, que no iba a pactar con Podemos, no iba a pactar con los independentistas, y lo ha hecho. Por ejemplo, Vox le ha pedido explicaciones y nunca las ha dado. ¿Explicaciones de qué? De por qué ha pactado con ellos, qué es lo que ha cambiado ahora. Le han requerido para que lo haga y no lo ha hecho. Bueno, todavía es muy pronto para opinar, porque bueno, acaban de empezar y a ver si más o menos cumplen lo que dicen o todo no será bueno. De momento algo mintieron ya, ¿no? Sí, sí, algo sí. Empezaron ya malamente, ¿no? Sí, bueno, de lo que empezaron ahora mismo hay poco que hablar. ¿Usted les votó? Yo voté, no. ¿Votó a Vox? No. ¿Al PP? Bueno, más o menos. ¿Del nuevo gobierno o del Estado? Sí, sí. Pues, mira, la verdad es que estoy un poco a la expectativa. Me resulta muy poco fiable, en principio, pero, como siempre, hay que esperar los acontecimientos. ¿Le resulta poco fiable por algo en especial? Sí, 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 me resulta poco fiable porque las personas que acceden a él, incluido el nuevo presidente, me resulta poco fiable, se contradice mucho, dice cosas diferentes y eso para los ciudadanos en general nos crea muchas intranquilidades. ¿El de Estado? ¿El de España? ¿Cuál es una opinión, unas opiniones, unas opiniones anteriores totalmente distintas a las que tiene ahora? Bueno, en principio hay que darle tiempo. Es una fórmula nueva para nosotros. Hay que darle tiempo a ver cómo resulta. Por mi ideología, en principio le doy bastante más margen del que pueden darle otros. Su ideología de izquierdas, entiendo. Exactamente. Pero bueno, el PSOE, de nuevo, tiene poco. La fórmula sí, la combinación sí, pero el PSOE, de nuevo, poco, ¿no? No, me refiero a la fórmula de PSOE y Podemos como un nuevo grupo de gobierno. No, 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 no. No tengo ninguna opinión, ¿no? No sé. No, 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 no. No tengo, no, no. No, no, no. Entiendo yo. Un poco el sentido de comunicación. ¿Qué más? Muy bien. Es un gobierno de coalición, bueno, que hay una cierta mayoría, en fin, de izquierdas y, bueno, que empiecen a funcionar. ¿Vox, por ejemplo, te parecen más decentes o más sinceros? Sí, porque por lo menos dicen lo que piensan. Pero también mienten, ¿no? No tanto como ellos. Dimen que han mentido. No tanto. Una pregunta. ¿No tanto es? ¿No mienten o no mienten tanto? Yo creo, yo para mí, en todo lo que le he escuchado que yo sigo, le sigo bastante. Sí. De hecho, viva Vox, ¿eh? No, para mí, yo nunca les he pillado una mentira. Hombre, ellos dijeron que no iban a financiarse con dinero de subvenciones y aceptaron subvenciones. Sí, bueno, pero... ¿Es una mentira, sí o no? Sí. ¿Al PP? Bueno, yo tampoco voto a uno fijo, ¿eh? Yo voto, si yo me parece que... O sea, usted no es de un partido cerrado. No, no, no. Y en estas elecciones, Pablo Casado le convencía más que el resto. Sí, bueno, me convencía de que hubiera un gobierno, a ver si había un gobierno un poco, que no hubiera tanta... ¿Corrupción? División y corrupción. Pues, yo cambio mucho, según las circunstancias, pero en este... No es fanático de un partido. ¿Eh? No es usted fanático de un partido. No, 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 no. Cambio con bastante frecuencia. Y en este caso, yo creo que voté al Partido Popular por, precisamente, por las incongruencias de las intervenciones de nuestro actual presidente. Vale. Usted sabe que está votando a un partido corrupto, 100%. Bueno, pero ¿quién no? Bueno, hay partidos que no son corruptos. Bueno, habrá que verlo. Irene, ¿qué opinas del nuevo gobierno? A ver, tampoco tengo una opinión de momento, porque no empezaron. Pero, como consiguieron llegar al gobierno, no me parece muy bien. ¿Por qué? Porque, para empezar, pactaron con los de Bildu. ¿Con Bildu? Sí. ¿Qué pacto hicieron con Bildu? Bueno, se abstuvo. Pero eso no es pactar. No de momento... Que sepamos. Quiero decir, para que Bildu se abstenga... Que se abstenga algo les van a tener que dar. Pero no pactaron. No pactaron. Gracias. ¿Mintieron entonces, sí o no? Sí. En ese aspecto, sí. ¿Entonces apoyas a un partido que miente? No, vamos a ver. No es que apoyen... A ver, una cosa... Viva Vox es viva el partido que miente. No. ¿Te acabo de pillar un poco? Sí, un poquito, pero vamos a ver. Que es legítimo. Sí, vamos a ver. Pero ellos dijeron que no iban a hacerlo. Pero vamos, lo que es ilegal es... Vamos, para mí, lo que es ilegal es que me digan que no van a participar. Ni se van a comprometer con un partido independentista que están rompiendo España. Entonces, como el presidente que a mí, supuestamente, me va a gobernar, ¿cómo coge el apoyo de ellos? Es que es impresionante. Vox, por ejemplo. Vox, eso es una minucia dentro de lo que cabe. Pero si Vox a mí me dice... Es una mentira. Bueno, sí, pero no es tan grave. Depende para quién, ¿no? La gravedad de las mentiras son subjetivas. Sí, son subjetivas. Pero bueno, es un... Yo de un partido que miente no lo quiero delante. Pues entonces hay que quitar a todos los gobernantes de España. Bien. Bien. Vale, entonces tenemos que mirar a quién miente menos. ¿En qué mintieron? Podemos. Por ejemplo, ¿podemos? Sí. Dime una solo. ¿Eh? ¿Te digo una? Que no sea el chalet. Dime una mentira respecto a la política. A la política, vamos a ver. ¿Podemos? Es que yo sigo más a Vox, ¿sabes? Yo coincido en muchas cosas con Podemos y en algunas cosas con Vox. Con lo cual cada uno defiende sus... Como no soy fanático, pues hay cosas que son interesantes en todos los sitios. Y exacerbar lo malo de uno y lo bueno y lo malo de otro, pues no lleva a ninguna parte. Muchos iones, por así decirlo, de los ministros sí que pueden estar bien o no tienen una opinión mala sobre ellos. Pues porque tampoco se les ha examinado en el tiempo. Sí que tengo la sensación de que otros ministros están ahí puestos casi por obligación o por deber algo a alguien por haberle apoyado para estar como está ahí Pedro Sánchez. ¿Como cuál? No sé, pues por ejemplo como el, digamos, el responsable de Izquierda Unida, por ejemplo. O yo qué sé, retomando la posición del principio de la entrevista, cosas que dice que ahora se contradice, seguramente Pablo Iglesias no sería ministro. ¿Qué opina usted de que uno de los dos partidos más corruptos de toda la historia sea quien gobierne España? ¿Perdona? El PSOE, junto con el PP. En el plan en el que me da preguntas te diría que estamos acostumbrados a ser gobernados por partidos corruptos. Aquí en España. O sea que, en mi opinión es que hay que darles esas oportunidades que se han dado a otros en otros momentos. Hay que darles oportunidad, aun siendo corruptos hay que darles oportunidad, ¿no? Hombre, hay que controlar la corrupción, efectivamente. Pero creo que si controlamos, si nos fiamos de eso no tendríamos gobierno. De ningún partido. ¿Una persona acusada de terrorismo? O aunque no sea acusada. Acusada. Aunque no esté acusada. Aunque no esté acusada. Que haya matado un montón de gente, considero... ¿Pero a quién mató él? Mira, ahora mismo no te lo sé decir. Es verdad, no te lo sé decir. No mato a nadie, realmente. ¿No? No. Bueno, vale. Me da igual. Te da igual. Está apoyando a gente que se lo hizo. ¿Apoya a gente que se lo hizo? Sí, sí. ¿A quién? A los etarros. ¿A quién lo apoyó? ¿A qué ex etarra apoya? No conozco a ningún ex etarra ahora mismo. Vale, vale, vale. O sea, tú sabes que los apoya, apoya a asesinos, pero no sabes a quién. No me sé los nombres de los etarros. Vale, vale, vale. No me sé los nombres de los etarros. Escucha, que yo... Cuidado, que conste que yo estoy de acuerdo contigo. Vale. Eso que quede claro. Que para mí Bildu no debería estar ahí. No, pues debería estar ahí. ¿Vale? Pero tú no sabes... No, no me sé los nombres de los etarros. ¿A quién votaste tú? En estas elecciones al PP. Ah, a la organización mafiosa del... No, no estoy muy a favor de ellos, pero... Pero los votas. Antes de votar a Pedro Sánchez, sí. Sí. Antes de votar a... ¿Y no preferirías haber votado a algún partido que no fuera una organización de mafia? Sí, voté a Ciudadanos, pero me tiré un poco por el voto útil esta vez. Lo que no me gusta de los partidos que hay ahora es que dicen que buscan igualdad equitativa para los dos sexos. Sí. Y eso es totalmente mentira. Sí, sí. Es una mentira atroz. ¿Por qué? Se refiere al feminismo, ¿no? Al feminismo en total. En el patriarcado. Eso es toda una... Falacia. Es una tontería. Entonces, lo que a mí me gusta de Vox es, por ejemplo... ¿Crees que son patriotas? Sí. ¿Crees que Santiago Abascal es patriota? Bueno. Mira, soy más patriota yo. Mira lo que hice aquí cuando vine a la rienda de España. Me puse el chándal de España. ¿Eso crees que es de patriota? Escuchando. Bueno, soy patriota. Tratado de facha, ¿eh? Porque fui en Oviedo con el traje de España. ¿Para ti qué es ser patriota? Pues una persona que me supaís. Amar a tu país es ser patriota. Sí. Y las cosas equitativas, ¿sabes? Pero tú haces algo por la gente. Sí, hombre. ¿Qué haces? Por ejemplo, primeramente, llevo comida a las personas necesitadas. Llevamos bolsas. 60 y 70 euros muchas veces hemos llevado. Tratamos de ir algunas veces a los asilos. Bien. ¿Sabes? Esos son actos que yo considero... Humanidad. Altruistas, ¿no? Sí, altruistas. Altruistas. Y que un patriota puede utilizar para tal. Pero no hace falta que sea español, ¿eh? Se le sabe la comida necesitada a la gente que está necesitada. Bien. Si Santiago Abascal es tan patriota, ¿por qué se quedó en la saca el dinero del chiringuito que él tenía? Es una muy buena pregunta. Cuando lo vea yo se le voy a preguntar. ¿Te das cuenta? Porque un patriota lo devolvería al pueblo, ¿no? Una persona honrada. Más que un patriarrao. Bueno, pero alguien que diga que es patriota, que él se llena mucho la boca, con el patriotismo devolvería la pasta, ¿no? Del chiringuito. Claro, eso es verdad. Espera un momento, espera un momento. ¿Eres mafiosa? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Peligra mi integridad ahora mismo? No. Para nada. Yo, la verdad, que no me fío de ti. Votando al PP, lógicamente. Ahora mismo tengo miedo. ¡Viva vos! Y las preguntas las hago yo. To wake up To a dream of some nice A dream of some nice A year's gone